Dos hombres fueron asesinados en zona rural del municipio de Chiriguaná, Cesar. A las víctimas les dejaron panfletos amenazantes, supuestamente de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En ese momento se está lanzando ya el Consejo de Seguridad sobre el sector de Chiriguaná. Hay dos personas que fueron ultimadas y que aparecieron con unos letreros de AGC. Es de materia de investigación y las cuales se están adelantando al respecto con las unidades especializadas para determinar los responsables. La intención es que tanto las administraciones municipales con todos nuestros 25 alcaldes y también con la Policía Nacional y su portafolio hagamos estrategias que nos permitan tener una mayor efectividad en nuestra actividad de policía. Este crimen ocurrió en la vereda Ranchito del Corregimiento Rinconondo, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar. Los cadáveres fueron hallados por campesinos de la zona en un paraje solitario y sobre ellos tenían un cartel en el que se lee Autodefensas Gaitanistas de Colombia, presente por extorsionar a nombre de nosotros. Según información preliminar, los dos hombres fueron ejecutados a tiros en diferentes partes del cuerpo. Al cierre de esta emisión se desconocía la identidad ya que no portaban ningún tipo de documentación personal, por lo que al lugar llegó una comisión de la policía para realizar la inspección respectiva. Algunos habitantes de Rinconondo, que se acercaron al lugar de los hechos, manifestaron que las víctimas no son conocidas en el sector. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.